Fueron más de 40 disparos con los que atacaron a una mujer. El hecho se registró durante la noche en la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara. Según testigos, la mujer se encontraba en la calle Adolfo Cisneros, al cruce con la calle Apolonio M. Avilés, cuando sujetos con armas largas descendieron de un vehículo y una camioneta para realizar la agresión directa. Ella intentó refugiarse en una casa, pero al recibir los impactos de bala en el cuerpo, murió en el lugar. Tenía aproximadamente 25 años de edad. Así es, el reporte inicial fue de múltiples detonaciones de armas de fuego. Al arribar la unidad, los vecinos le señalan un domicilio. Al asomarse a los compañeros, avistan en el interior una femenina de entre 25 y 30 años, con huellas de líquido mático, por lo que se piden servicios médicos, la cual corroboran el deceso de la misma. Al exterior hay múltiples cascajos de arma larga. Aparentemente la agresión fue desde el exterior e hicieron unos disparos al interior del domicilio. Manifestaron dos vehículos, una camioneta y un sedán. Elementos policíacos acordonaron la escena del crimen para la fijación de los indicios. Por toda la calle se localizaron regados casquillos percutidos, pertenecientes a armas largas. Personal forense y agentes de la fiscalía quedaron a cargo de averiguar más sobre este violento hecho.